Bienvenidos al Sistema Informativo del Gobierno durante la presentación de la obra teatral Victus, Víctimas Victoriosas, que es parte de un proyecto artístico en la que actúan reinsertados exmiembros de la fuerza pública y víctimas de conflicto que se reconcilian a través del arte. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, señaló que el camino de la paz no ha sido fácil, pero las víctimas le infunden valor en los momentos difíciles. Esto que ustedes están realizando, esto de promover la reconciliación, esa palabra mágica, a través de la cultura, y la cultura, como decía Carlos Fuentes, es la fuerza más poderosa, a través de la cultura nos podemos transformar todos, y esto que ustedes nos están ofreciendo es precisamente eso, que a través de la cultura y lo que ustedes mismos han experimentado es sembrar esa semilla de la paz que vamos a tener que construir entre todos. Y el presidente Santos felicitó a los integrantes de las Fuerzas Militares de Colombia que obtuvieron el primer lugar en las competencias Fuerzas Comando 2016 realizadas en Perú el pasado mes de abril. Para conocer más detalles sobre estas y otras noticias del Gobierno Nacional, los invitamos a que ingresen a nuestra página web www.presidencia.gov.co y los esperamos en la próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno.